Escuchan esto, en la avenida Circunvalar de Cali se siguen realizando carreras, rumbas al aire libre y problemas de movilidad. Los casos más frecuentes se reportan en la carrera 80 con calle 2C Oeste en el sur de la ciudad, donde los domingos termina ocupada la vía por actividades de las que se desconoce si están autorizadas. En otras ocasiones la Secretaría de Movilidad ha realizado operativos de control, pero en la zona denuncian que la presencia de las autoridades no es constante.